¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Hacer de aquí de Arreglos de Poca M. En este video quiero compartir con ustedes más que nada la herramienta que uso para trabajar aquí en el estudio de grabación. Me preguntan que si hago... que qué tipo de arreglos hago más, ya sea banda, norteño, cierreño... ¿Qué tipo de producción es más que nada? Es lo que me dedico a hacer aquí en el estudio de grabación. Básicamente aquí en el estudio de grabación no tengo muchos accesorios, no tengo muchos, digamos, como en otros estudios que tienen bocinas, que tienen más preamplificadores, más... En fin, más accesorios para el estudio de grabación, el cual pues es algo muy interesante, porque en un tiempo sí quería hacerlo. Y no lo niego, sí, sí, en un futuro tal vez a lo mejor compré más accesorios aquí para el estudio. Pero por lo pronto ahorita estoy trabajando con poca herramienta en cuestión de grabación, ¿no? Antes lo... pues la meta sí era comprar mucho más accesorios para el estudio de grabación, más bocinas, más cosas, ¿no? Para aquí, para el estudio. Porque estaba dedicado más a 100% a grabar agrupaciones, a grabar este... pues ya con músicos, ¿no? Que venían al estudio a grabar y a veces necesito un poquito más de accesorios, ¿no? Para poder trabajar con más gente, ¿no? Aquí en el estudio. Y ahorita pues realmente lo que estoy haciendo es trabajar más tiempo solo, el cual este... como hago arreglos musicales, para... más que nada para compositores. Y también hago pues ciertas producciones musicales para artistas locales, el cual pues realmente pues no necesito tanto accesorio para hacer estas producciones. Yo creo que es suficiente con lo que tengo por ahora para sacar algunas buenas producciones que se han tocado en las radios, en algunas radios. Y este... que no ha habido quejas hasta ahorita, gracias a Dios. Yo pienso que con la herramienta que tengo hasta ahorita, pues se ha sacado un buen producto, ¿no? Ahorita actualmente pues lo que estoy trabajando más son este... bases musicales o arreglos musicales cierreños. Que ahorita está de moda un chavalón que se llama Natanael. O verde que es de guitarras que lo usan. Últimamente están usando mucho el bass. Antes se usaba... antes se usaba mucho la tuba. Y ahorita estoy viendo que están usando demasiado el bass. Que es lo cual que ahorita estoy trabajando más aquí en el estudio. Pues básicamente mucha gente se empezó a suscribir a mi canal por motivo de las bases musicales que he subido a mi canal. Antes este... hacía mucho de banda. Es lo que más me encargaban mucho. Banda, este... norteño. No digo que no, todavía aún me encargan música de banda y norteño. Pero ahorita la demanda que tengo más es música cierreña. Estilo, como les digo, estilo que el Corrido Verde, Natanael. Esto empezó el año pasado. Fue como... más me han pedido el año pasado. Y este año pues me siguen pidiendo más música cierreña que banda. Y por lo mismo que ahorita está de moda, ¿no? Este género que es cierreño. No es un cierreño, digamos, como cuando empezó la música como Ariel Camacho. Este... en fin, otros artistas, ¿no? De... hace como dos... hace como tres o cuatro años, ¿no? Que era un poquito más ranchera. La música más, este... más campirana, ¿no? Ahorita ya es un estilo más, este... urbano. Digamos, es cierreño, manteniendo el... el ritmo regional mexicano, ¿no? La música regional mexicana, pero... Digamos, ya es como un estilo con hip-hop, con rap. Son letras un poquito más, este... Pues, más a lo que es la onda rapero, ¿no? Pero ahora ha modificado, este... más que nada yendo a la música cierreña. Pues incluyendo la música cierreña mexicana. Incluyendo ese tipo de letras, no sé si me voy a entender. Pero es una fusión, pues, una fusión que... Que se está haciendo en este tiempo con todos los chavos, con todas las chavaladas. Que... que están en este movimiento, entonces... Y pues, realmente, pues, ahorita me estoy empapando mucho de esta música. Porque como está de... de moda, entonces es lo que me están pidiendo ahorita. Mucho este tipo de trabajos. Eh... aunque realmente yo cuando voy en mi carro, pues, ya escucho otro tipo de música. No es música que diga, pues... Que voy a ir manejando, voy a ir escuchando, ¿no? Cuando llego al estudio de grabación, es cuando me pongo a escuchar este tipo de música. Para poder hacer este tipo de arreglos musicales. Y que le gusten a los chavos, ¿no? Y pues, más que nada, yo trato de estar al día de lo que está, pues, sucediendo en el momento, ¿no? Porque como lo he comentado, pues, también, pues, yo vivo de esto. Yo de hacer música. Y, este... Yo vengo al estudio a crear, a crear música. Entonces, si me ordenan este tipo de música, pues, tengo que hacerlo, ¿no? Para poder, este... sacar para los frijoles, ¿no? Para los tacos. Entonces, este... Es por eso que siempre trato de ponerme al día. Para estar, este... Pues, con lo que está de moda, ¿no? Lo que me están pidiendo de demanda, ¿no? Y, pues, déjenme mostrarles un poquito la herramienta con la que trabajo aquí en el estudio. No necesariamente hago cierreño, como les digo. También hago otro tipo de música. Pero, la guitarra que le he dado más uso ahorita en estos tiempos, ahorita se los voy a mostrar. Aquí estoy usando ahorita esta guitarra que es una Yamaha. Que realmente la compré hace como unos 6, 7 años. Y, hasta ahorita le estoy dando el uso que no le había dado en esos 7 años. Desde el año pasado para acá le he estado dando uso. Como pueden ver, se me rompió la cuerda. De la guitarra aquí. Hoy, precisamente, que estaba trabajando una canción cierreña por darle, yo creo, recio. Se me rompió la cuerda y, pues, mañana tengo que ir a comprar otras... Unas cuerdas nuevas. Más que nada, pues, ya le hacían falta, ¿no? Y, este... Pues, es la que le estoy dando más uso a esta guitarra. Acá tengo una guitarra eléctrica que en su tiempo también le di su uso. Y, ahorita, pues, más que nada está descansando, ¿no? Si la uso de repente, si la uso de repente. Pero, ahorita está como quien dice ahí. Como echándonos la hueva. Y, ahorita, el bass que uso para grabar es este. Este... Es un bass que le da un poquito muy, muy bonito sonido a la música. Muy ponchadito. Da un sonido muy gordito. Y, este... Es de la marca del... ¿Cómo se llama? Music Man. Y, este... Pues, sí. Me ha gustado bastante. En días anteriores, pues, en años anteriores, pues, usaba mucho esta guitarra. Se me rompió de allá de un, este... El abrazadero donde agarra la cuerda. Y, ahorita, pues, la tengo descompuesta también. Hasta tengo que mandarla arreglar. Para que me le den una buena chineadita, ¿no? Ahorita está media jodidona. Que es con la cual uso... Hago, pues, así como unas canciones, así bien unos boleritos, ¿no? Aquí en el estudio, aquí en el otro cuarto, pues, tengo la batería. Tengo mi batería con la que grabo y también practicamos. Allá de, como pueden ver, pues, allá está la SP de SX con la que trabajo aquí, este... Bueno, cuando hago unas grabaciones con el grupo, cuando voy a tocar, pues, me llevo esta batería y también la uso para grabar aquí en el estudio. Acá están los pianos, pues, de mi primo que toca el piano con el grupo. La SP de 30, que la usamos para percusión. Pues, aquí está el micrófono, el poderoso. Este es un Neumann, este... Un TLM de 49. Y, este... Muy, muy, muy buen sonido. Me gusta bastante cómo capturamos el sonido. A lo mejor voy a agarrar otro micrófono más adelante para tener un... Otro Neumann, de esos, el 87, algo así. El U87, algo así. Y, este... Para tenerlo aquí en el estudio. Allá, pues, tengo la batería viejita. No sé si ya la había mostrado en otros videos. Entonces, es una Premiere que está guardada allá, que la voy a vender. Pues, realmente, como les digo, yo no necesito tanto equipo para trabajar. Solamente tengo una... Una... ¿Cómo se dice? Una mixer. Me da suficientes canales. Son como de 32 canales. Para grabar. Y, de preamps, pues, algún preamp bueno que tengo, pues, es el... Esto es un VAI de dos canales. Este... Lo uso bastante para grabar las voces. Para grabar, este... Pues, casi todo lo paso por ahí. Tengo el Avalon por acá también. Y, este... Pues, aquí tengo mi computador. Uso el Pro Tools 10. Y mis Yamaha NS... N-Stents. Que ya estoy bastante impuesto al sonido de estas bocinas. Que, realmente, pues, no me interesaría ahorita agarrar otras bocinas. Porque, realmente, como ya estoy impuesto al sonido de ellas. Y ya sé más o menos la mezcla que tengo que sacar cuando estoy... Cuando lo escucho en el carro. Pero, pues, este... No necesito otras bocinas. Al menos que ya, este... Se me desbaraten o algo. Pues, ya agarro otras bocinas. Como pueden ver, no ocupo tanto accesorio para el estudio de grabación. Con lo que tengo, he estado trabajando muy a gusto. Y, este... Como les digo, no descarto la idea de que... Probablemente en el futuro agarre más cosas. Y, este... Pues, si se las agreguemos al estudio, ¿no? Pero, por lo pronto, ahorita, si Dios quiere, todo este año. Pues, vamos a seguir trabajando así como estamos. Y, este... Pues, a seguir haciendo producciones para todos los que pidan. Como les digo, la mayoría del tiempo me la paso trabajando solo aquí. Ya casi no grabo muchos grupos. Porque, pues, tengo más demanda haciendo arreglos musicales. Este... Para los compositores, ¿no? O para producciones independientes, ¿no? Y, pues... Ahí quedó más o menos un mini tour. O, digamos, una explicación de lo que estoy... De lo que hago aquí en el estudio de grabación. Para esas personas que me lo pidieron. Pues, aquí está el video. Denle like a este video si les gustó. Comenten, comenten. Por supuesto, no olviden seguirme en mis redes sociales. Instagram, Arreglos de Poca M. En Facebook, Arreglos de Poca M. Y, por supuesto, aquí suscríbanse, suscríbanse a este canal. Que tenemos que llegar a muchos suscriptores este año. Así es que, gracias por ver este video. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Bye.